Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo video Este es mi canal, Güerito Vlog TV Bueno, miren, mucha gente ya sabe lo que a mí me ha pasado Lo que fue mi accidente, justamente tengo 26 días Y les dije que iba a comenzar una etapa en mi canal ya que no puedo caminar Saben que mis videos son viajando por México, mostrándole lo hermoso que es este país Que tengo ya 7 años aquí, de verdad que me siento súper feliz Y bueno, mucha gente dijo, Güerito, tienes que hacer video de acción Nosotros te vamos a apoyar y los voy a complacer En este video vamos a hacer una video de acción que de verdad, personalmente se me ocurrió justamente hoy Porque es como un poco raro para mí y es reaccionar a mí mismo ¿Cómo es eso, Güerito? Bueno, quiero mostrarle cómo fue mi primer video Sí, voy a reaccionar a mi primer video de YouTube La verdad que muchas cosas han cambiado de ese primer video ahorita La verdad en ese momento, familia, les cuento que cuando yo iba a hacer mi primer video Tenía mucho miedo, estaba muy nervioso Aunque no tuviera nadie viéndome Pero en realidad, pues, uno siempre está ese miedo de lo nuevo Entonces quiero reaccionar a ese video, familia Y díganme ustedes qué video quieren que reaccione Sea de lo que sea, de otros youtubers De la situación que está pasando mundialmente en Trespoz y Ucrania Algo que ustedes quieran, yo los voy a complacer Y sin más nada que hablar, comencemos este video Vamos a buscar mi canal que está por aquí Vamos a meterme en mi canal Güerito Vlogs TV, Güerito TV Les cuento, familia, que yo tengo 488 videos Desde que comencé mi canal Y vamos a bajar poco a poco La cantidad de videos que he hecho A lo largo de casi 3 años La verdad que han sido muchísimos La verdad que hemos viajado a muchos lugares increíbles Aquí en México Vamos a seguir bajando Estoy viendo los videos de La Paz, de Los Cabos Wow, imagínate Puebla Veracruz Vamos a seguir bajando Vamos a seguir bajando La verdad cuando estuve en Mazatlán Vamos a seguir bajando Vamos a buscar mi primer video Mi primer video Mi primer video Aquí está, familia Mira, vamos a ver Cuando se hizo este video Vamos a buscarlo por aquí Este, vamos a ponerle Vamos a ponerle mute Este video, familia Lo hice el 10 de marzo de 2019 Y ha tenido 4,311 vistas Este, ese fue mi primer video Ya yo lo descargué por aquí Para reaccionar A esta joyita Haciendo arepas venezolanas en México Es posible Vamos a reaccionar este video Vamos a comenzar a reaccionar a mi video O sea, es una cosa bien loca Reaccionando a mi mismo Y bueno, vamos a darle Hola amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a hacer una comida muy épica De mi país, Venezuela Vamos a hacer arepas venezolanas Este video me emociona mucho Porque me encanta comer arepas Eso me fascina Y quiero mostrarle a ustedes Cómo se preparan Así como en México Son los tamás No puedo creer Que estoy resolviendo mi primer video La verdad que No sé si me veo un poquito más delgado ahí O agarré más cachete aquí ¿Ustedes qué dicen? Me veo más delgado aquí que aquí Ustedes opinen Está bien loco ya Tacos en la mañana O los chilaquiles Como desayuno La arepa es el desayuno Más popular de Venezuela Me acuerdo muy bien de Carajito En el colegio Mamá siempre me servía Con un papel aluminio Y me metía una arepota Para poder hacer las arepas Vamos a necesitar una harina muy especial Que es la harina pan Aquí la venden en el Guad Más cerquita de mí Para los que no saben La harina pan Es la harina estrella De los venezolanos Hacemos una cantidad de cosas Como empanada Arepa También hacemos Las famosas Ayacas venezolanas Si no la han probado Los invito Que vayan a un restaurante Venezolano Que te da ver en todo el mundo Porque estamos Juegando en todo el mundo De verdad Prueben la familia Que les da encantar Acompáñenme a comprarla Bueno amigos Ya estoy aquí en el Walmart Voy a encontrar la harina pan Es increíble Que tengamos esto Aquí en México Para mí como venezolano Me fascina Para hacer las arepas ¿Por qué voy a rellenar las arepas? Aquí hay queso Aquí hay jamón Creo que la guasa de jamón Y bueno amigos Aquí tenemos todos nuestros ingredientes Que vamos a necesitar Aunque te da la arepa Venezolana Se puede rellenar De muchos contornos Esta carne mechada Esta reina pepiada Obviamente que la más famosa Es jamón y queso También salchicha con huevo También puedes hacerla De pernil También puedes hacerla Con huevo solo Con pollo Este Muchos quesos famosos De nosotros en Venezuela Como el queso de mano El queso etelita De verdad El queso guayanés La verdad Que hay una cantidad De variedad De formas De contornos De cómo rellenar Nuestras arepas Ahora vamos a ver Cómo las hacía Puedo ver Y me da mucha risa Y les cuento Familia una anécdota Cuando yo grabé Este video Yo tenía una cámara Que no se veía muy bien Ustedes a lo mejor Ustedes a lo mejor lo ven ahí Pero una cámara Que les voy a contar La historia rapidito Yo no tenía dinero Familia Y bueno No es que ha cambiado mucho Pero obviamente Que estoy mejor que antes Pero yo en ese momento No tenía dinero Y yo fui a una Casa de empeño A comprar Esa camarita Que es la que estoy grabando En ese primer video Y me acuerdo fácilmente La fui pagando De 400 pesos A 400 pesos Porque valía como Casi 2 mil pesos Hasta que la terminé De liquidar Eso creo que duré Como un mes y medio Y bueno Compré la camarita Y comencé el canal Mucha gente no sabe Esta anécdota Pero si familia Yo quería hacer el canal Desde hace mucho tiempo Pero el factor dinero Bueno Y impidió Que yo hiciera el canal Hace tiempo Pero bueno Ese es un dato Que quería decir Para hacer nuestras Deliciosas arepas Tenemos nuestra harina pan Harina precocida Tenemos sal Tenemos mantequilla Tenemos aceite Tenemos jamón de pavo Y este queso Que es chihuahua Más que todo Que se gratine Porque en Venezuela Le pondríamos queso amarillo Pero este fue el que encontramos Y bueno Este también sirve Y queda delicioso Este va a ser el recipiente Que vamos a utilizar Para hacer nuestras arepas Vamos abriendo Nuestra harina pan Y le vamos a echar Dependiendo de lo que vayamos a hacer Si vayamos Vamos a hacer muchas Le echamos muchas Si vamos a hacer poquitas Le echamos poquitas Pero ahí Mientras vayamos viendo Más o menos Para cuántas personas Queremos hacer Nuestras arepas Yo siento que así está bien Vamos a ir echando Nuestra agua Poco a poco Porque esta masa Aunque se vea poquita Todavía tengo esa jata ahí Y va a engrandecerse O hacerse mucho Mejor dicho Bueno vamos ahí amasando Poco a poco Nuestra harina Para que se vaya Compactando con el agua Se vaya suavizando Se vaya Ya sabe Mezclando Poco a poco Amasando 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 Si ustedes ven que le está quedando Dura Le van poniendo un poquito más de agua Exactamente Hasta que vean que si usted disuelve Ahí la va mi viejo. También le vamos a echar un poquito de sal. Yo le echo poquita. Yo sé que aquí en México le echan más. Son saleros que me he hecho yo. La verdad no como mucha sal. Hay que echarle sal. Bueno amigos, aquí vamos a ir haciendo la forma. Que quede más o menos como redondita. Diría mi abuela, la hacía así. O así, pero... Esto está quedando así. Y la vamos a ir poniendo aquí. Fácil, muy fácil eso. Bueno, aquí estoy haciendo la última porque vamos a hacer unas seis. Si más o menos me quedaron de tamaño. Aquí están nuestras seis arepitas. Bueno, tú puedes hacer las que tú quieras. Pero obviamente yo en ese momento hice seis porque quería que se viera bonito el plato. pero en realidad puede ser una, dos, tres. O sea, seis es mucho. Bueno, en ese momento, bueno, güerita estaba atrás de cámara. ¿No creen que yo me voy a comer esas seis arepas? O sea, yo me puedo comer tres. O sea, no les miento. Tres. Me quedo tres. Pero tres nada más. Vamos a seguir viendo, ¿ok? Es cruda. Aquí tengo mi sartén. Le voy a echar aceite. Y es para que se caliente bien, 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 bien. Este aceite esté bien caliente. Le vamos a echar... Vean la camarita que vean chiquitita. Es un plan sólido. Ya está bien caliente. Bueno, vamos a ir poniendo nuestras arepas. ¿Sí vieron la mano de güerita? Bueno, se pudieron ver porque ella tiene unas pulseras. Mucha gente no sabe, pero güerita está conmigo desde hace mucho tiempo. Y ese es un claro ejemplo de que güerita estaba conmigo desde el comienzo del canal. Solamente que, bueno, por factores de su trabajo y todas esas cosas, en ese momento no podía salir. Pero, bueno, te quería aclarar esa situación. Ya ven que el aceite está bien caliente. Tratemos que la llave de la lumbre no sea tan alta porque puede quedar la arepa cruda. Y eso es lo que nos queremos. Queremos que se cocine por también. Bueno, aquí tenemos nuestras arepitas. Más o menos tiene que estar de 3 a 4 minutos. Ahí vamos viendo que el borde de la arepa se va a ir poniendo de color amarillo. Ya cuando uno ve eso es porque se está cociendo y ya se puede dar la vuelta. ¿Ya suele? Si van viendo, está quedando en el borde, como amarillita, como les había contado. Eso quiere decir que ya es momento de voltear. ¿Ven cómo les estaba diciendo? Ya quedó como una conchita dura. Cuando esté así, es que está cocida por dentro. ¿Ok? Tiene que sonar. ¿Ok? Ya quedaron nuestras primeras arepas. Aquí estoy montando otras. ¿Ustedes qué opinan, amigos, si las arepas son de Venezuela o de Colombia? Voy a aclarar esto, familia. Mucha gente piensa que las arepas venezolanas son de Colombia o son nada más de Venezuela. Y para no pelear es un 50-50. ¿Ok? Lo voy a explicar de esta manera. Mucha gente dice que se inventó en Medellín, en Colombia. Pero los venezolanos inventamos el relleno. Entonces, para no pelear, 50-50. ¿Ustedes qué piensan? Para no pelear, ¿no? Mano a mano. Un tabú que es de Colombia. Muchos dicen que son de Venezuela. ¿Ustedes qué opinan de dónde son? ¿Qué opinan de dónde son? ¡Ay, qué rico! Tengo hambre, ¿eh? Ya me dio hambre. Mira eso. Mira esa chula. Bueno, aquí tenemos nuestras arepas ya listas. Lo que falta es rellenarlas. Y vamos a comenzar. Bueno, amigos, agarramos nuestra arepita. Y la comenzamos a abrir poco a poco. Calentita. Sí. No soy tan experto abriendo arepas, pero... Ahí me defiendo. Vamos a detenerlo aquí. Vamos a detenerlo aquí. Mucha gente piensa que las arepas se parecen mucho a las gorditas. Y de verdad es que se parece visualmente muchísimo, muchísimo. Pero su sabor es diferente. Entonces, es muy diferente lo que es una gordita y una arepa. Pero sí se parece visualmente. Se parece, ¿eh? Se queda así, ¿ve? ¡Qué rico! Agarramos la mantequilla y le echamos así a la arepita. Como está caliente. La mantequilla se va a derretir. Agarramos jamón. Jamón cero. Le echamos. Agarramos quesito. Yo, porque le quiero echar más queso, voy a agarrar más quesito. Echale bastante queso, quesú. Bueno, aquí tenemos nuestra arepita. Cogemos y queso. Y así queda. Las arepas tradicionalmente se comen así en Venezuela. Pero también en muchos lugares, en la mayoría mejor dicho, se echa salsita de ajo. Es una salsa muy venezolana, muy popular. Yo le he hecho bastante porque me gusta bastante. Y le da un sabor increíble. También se puede echar salsa rosada. Es muy común en Venezuela. La guasacaca. La salsa tátera. También hay salsa de maíz. O aderezo de maíz, como le quieran llamar. Y le da un sabor increíble. Yo le llamo salsa maldita porque es adictiva. Adictiva. Y es verdaderamente adictiva. Súper adictiva esa salsa. Yo le digo salsa maldita porque cuando la pruebas quieres comer y comer y comer y comer y comer y comer. Pero cuando te empiezas en la báscula, ahí sí vas a ver el... Para arriba. Porque es mayonesa. Y la mayonesa en exceso sabemos que engorda. Pero en Venezuela, familia, les quiero contar algo rapidito. Que tenemos una cantidad de salsas aderezos, como dicen aquí en México, increíble. Que a lo mejor me anime y haga un video de los famosos perros calientes venezolanos. Díganme, familia, si lo hacemos. Saben que yo los complazco. Vamos a seguir viendo este videazo. Salsa maldita adictiva. Bueno, aquí tenemos rellenas todas nuestras arepas. ¡Oh, esto es rico! En Venezuela hay muchas arepas muy populares como el pabellón, la reina pepiada, la mollejúa. Se puede hacer también con huevitos de codornil, con salsas rosadas. ¡Mollejúa! Se puede hacer también de carne mechada. Como estoy en México, desde hace cuatro años, yo pienso que se puede adaptar también la arepa a algo de México. Por ejemplo, yo siento que se puede hacer arepa con chenita pibil. Siento que se puede hacer también arepas de... ¿Pastor? No sé, tal vez carne al pastor. Sería algo interesante. También se puede hacer arepas de carnitas. ¿Te imaginas una arepa de carnitas? Sería delicioso. Está de mole con pollo. Mole con pollo. Hay que hacer esa combinación. Si quieren que hagan esa combinación, escríbeme en los comentarios y voy a hacer un video especial para eso. Delicioso. Mira cómo se ve. ¡Wow! Aquí tenemos nuestra arepita con nuestra salsita de ajo. Y hazte cuenta que tú te la vas comiendo así. Poco a punto. Mmm. Está buenísima, buenísima. Que le haga un video haciendo salsa de ajo. Escribeme en los comentarios. Que lo vamos a poner en el video especial para eso. Bueno amigos, este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Llevan en los comentarios todo lo que ustedes quieran. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Y nos vemos en un próximo video. Bueno, yo tengo... Imagínate, es el primer video. Tengo eso en el próximo video. Bueno familia, me gustó muchísimo grabar este video. De verdad que me encantó. Porque es algo súper raro. Texionando a mí mismo. La verdad que... No sé. Me siento súper raro hacer este tipo de contenido en mi canal. Ya que mi canal no se trata de esto. Pero familia, por la situación que pasé. Si las personas no saben qué me sucedió. Grabé cuatro videos para que vean todo. Familia, voy a estar como cuatro o cinco meses aproximadamente. Sin poder hacer videos como yo lo hacía antes. Espero que les guste este nuevo contenido. Que lo apoyen. Que me digan qué videos quieren que grabe. ¿A quién voy a reaccionar? Dígame familia, que yo los voy a complacer. Si te gustó mi video, manita arriba y suscríbete al canal. Vamos a seguir haciendo muchos videos aquí en la casa. Búscame en Instagram como Buenito TV. Y pues nada, familia. Los quiero mucho. Cuídense mucho. Y gracias por el apoyo. Gracias por todos esos mensajes tan bonitos. Los quiero. Dios me los bendiga. Bye.